Bueno, una parte importante de este proyecto ha sido el aunar, digamos, la parte sonora con la parte visual y también con el discurso musical. Entonces hemos trabajado, tanto a Zahel, Chinowski como yo, hemos trabajado en crear como un todo a partir de esos tres componentes. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy bonito de desarrollar cada pieza específicamente en función del contenido del cuadro, del discurso del artista original, el contexto histórico de la obra, y crear ese viaje inmersivo en el que nos fuera llevando a través del sonido, a través del discurso musical y a través de todo el procesamiento de la imagen. Y siempre hecho de manera como muy concreta para cada obra.